Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a ver esta crimpadora de Parkside. Si no sabes que es, vamos a leer aquí atrás, o sea, crimpadora con accesorios. Sirve para cortar, preinsular y corrugar los cables. Tenemos como accesorio un alicate para terminales de cable. Tiene un surtido de 60 terminales de cable. 30 fundas para conectores planos, 30 conectores planos, 20 piezas de unión, 10 piezas de unión protegidas contra chorro de agua y 50 puntas terminales. 15 bridas para cables que miden 100 milímetros, o sea, 10 centímetros. 15 alambres de 130 milímetros. En total son 231 piezas. El modelo anterior era producido por la Powerfix. Aquí dice que es producido en Bokum, Alemania. Aunque tiene un precio muy bajo, entonces parece una de esas crimpadoras china. Vamos a ver si funciona, si es menos china de las chinas. Como pueden ver, está nueva. Es nueva. Entonces, como premisa, quiero decirte que yo no soy un electricista profesional y esta no es una herramienta para profesionales. Aunque el profesional que usa solo la tijera para pelar los cables puede también utilizarla. Aunque hay profesionales que usan crimpadoras más caras. Entonces, esta es una herramienta para tareas del hogar para quien es un apasionado del bricolaje. Entonces, aquí podemos ver todos los terminales. Los colores indican diferentes secciones, diferentes roles, pero como te he dicho, yo no voy a hablar demasiado de esto porque esto no es mi campo. Aquí tenemos una hoja que nos sirve como manual. Aquí, además de los terminales o para las conexiones, tenemos las bridas para los cables. Aquí, aquí tenemos estas piezas y aquí tenemos la crimpadora. La crimpadora, aquí es plástica, aquí es goma, es bastante ligera, metal solo aquí. Como puedes ver, aquí hay la tijera para cortar los cables. Aquí, abajo encontramos estos puntos de varios colores, rojo, azul y amarillo. Sirven para crimpar los terminales de varios colores, azul, rojo y amarillo. También aquí puedes crimpar otros tipos de terminales o conectores. En la parte alta encontramos este resorte que nos sirve para regresar a la posición inicial. Esta parte roja sirve para utilizarla como tope de profundidad, para elegir cuánto queremos cortar, cortar, perdón, yo digo pelar el cable, quitar la guayna de protección del cable. Y esta rueda, como puedes ver, hay una flecha con más y menos. Esto sirve para poner más presión a estos dos dientes. Puedes ver aquí, estos dos dientes agarran el cable y esta parte corta el cable y después lo agarran para tirarlo hacia atrás y quitarle la protección, pelarlo. Entonces, ¿cómo funciona? Tomamos un cable, esta medida, con el tope rojo está bien, hacemos así y ha pegado el cable. Se queda un poco aquí. Ahora podemos cortar, para hacer nuevamente una prueba, para ver cómo funciona la tijera. No funciona, funciona así. Entonces, vamos a hacer otra prueba. Y así pega el cable, nos deja el cobre. Vamos a aumentar un poco la medida. Vamos a cortar nuevamente nuestro cable. Como puedes ver, muy sencillo, pegar los cables. Tomo otro cable, más pequeño. Puedes ver, facilísimo de utilizar esto. Es bastante hacer así. Lo vamos a cortar nuevamente aquí con la tijera. Vamos a hacer otra prueba. Y así. Facilísimo. Ahora, vamos a utilizar un terminal. Fastom. Ponemos el cable. En el interior. Y después, aquí, donde hay estos puntos, azul, rojo y amarillo, vamos a crimpar. Y esto es más o menos el resultado. Muy feo, aunque el cable, para mí, es demasiado pequeño. El resultado, si tiro, es bueno. Esto se puede hacer también, por absurdo, también en la otra parte. Poner también este terminal, que tiene otra forma. Puedes ver aquí. Y después crimparlo. Y después, por absurdo, esto es solo algo para mostrarte, ¿verdad? Porque es absurdo la cosa que he hecho, sirve solo para hacer esta conexión, para mostrarte esa conexión. Aunque sea una cosa feísima, es demostrativa. Es muy difícil, que los cables queden sueltos. Puedes abrir la conexión, pero los cables, como podéis ver, no se desconectan. Y esto es la primera cosa. Podemos utilizar un cable un poquito más grande, para hacer otro experimento. Después, crimpar. Crimpar, 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 crimpar. Aunque es feo, y es una cosa demostrativa. Ahora, un profesional, existe profesional, de seguro va a ser algo mucho mejor. Esto, por ejemplo, es otro tipo de conector. Conector central. Tienes que ponerlo aquí. Abajo del punto azul. Y presionando, queda algo así. Obviamente, desde una parte, desde la otra, hay que sentar los cables, y después tienes que cerrarlo de esta manera. Entonces, tomamos un cable. Lo insertamos, crimpamos. Lo puedes poner. También, tomamos el otro cable, lo ponemos en la, en la otra extremidad. También aquí, crimpamos. Y así hemos hecho una conexión. Obviamente, le repito, yo no soy un electricista, y esto es solo una demostración. Pero así es como funciona. Entonces, esta era la crimpadora de Parkside. Hice un video, no apto para expertos, porque no lo soy, lo repito. Aunque, un pequeño defecto lo encontré, entonces, la tijera no es, verdaderamente, no corta. Hay que presionar mucho. Pero bueno, esta no es una herramienta para profesionales. De hecho, esta, esta parte, se llama leva negativa. Esta es una leva positiva. Entonces, las crimpiadoras profesionales son hechas un poquito diferentemente. Entonces, esta parte, solo más arriba. Pero bueno, esta es una herramienta para hacer tareas en el hogar, en tu casa, y para mí es una herramienta. Es una herramienta que de vez en cuando la vas a utilizar, y te puede servir al menos una vez en la vida. Y también tiene un precio bastante bajo. Entonces, clásica, pensamiento que se hace, bueno, si la voy a usar una vez o dos, por el precio que tiene, no voy a hacer una mala inversión, porque la puedo también prestar al vecino, me puede servir a mí de vez en cuando. Y para hacer pequeños trabajos de bricolaje, para mí es mejor tenerla que no tenerla. Mejor que pegar un cable con la tijera, etc. Entonces, para este video fue todo. Espero que para ti este video te ha gustado, sea útil. Dime tus impresiones si la vas a comprar o no la vas a comprar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video.